Hola Gonza, buen día. Buen día Gonzalo. Buen día. ¿Cómo estamos? Estamos acá en el... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas así? A ver. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Gonzalo. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho bajo, pero debemos ser nosotros igual. Gonza, buen día. Gracias además por estos minutos. Yo decía, el tema cuando se debate en el plenario, genera ciertas unanimidades. Aún así, al realizarse el proceso correspondiente a nivel de la propia comisión, se generan dos informes. Y en ese sentido, ¿cuáles son las diferencias conceptuales que estos informes tienen? ¿Cómo se puede explicar un poco la situación que se genera en la propia comisión? Para esta elaboración de dos informes, obviamente uno mayoría y otro minoría. Bueno, miren, el tema es así. La comisión tomó el asunto de la moción presentada por el Frente Amplio con respecto a la situación de los docentes. Trabajó en el tema citando a los docentes suspendidos, también a compartir una reunión con nosotros en la comisión de educación. Después se citó también a la exdirectora del Liceo 1, Miriam Arnejo, también a darnos sus pareceres. Entonces, en el informe están, porque se usó taquigrafía, están las, digamos, las versiones taquigráficas de cada una de las presentaciones. Y bueno, entonces la idea era justamente poder, digamos, estudiar lo que fue. Y después él, más que nada, ahí se elaboró un informe, que es el que estaba firmado por mí y por Ediles del Frente Amplio, donde se envió al plenario en la sesión pasada. Y bueno, no sé qué pasó, no sabemos bien qué pasó, pero por algo no se votó en el plenario anterior. Para que la gente entienda, o sea, hubo un informe en acuerdo, que es el firmado, el primero, el firmado por mí y por ahora Ediles del Frente Amplio, donde decíamos que entendíamos un poco la exposición de todos, pero nos preocupaba que, más allá de todo lo que sucedió, nos comprobaba más la situación de los gurises, ¿no? Y que esto, en definitiva, que la foto, si bien, para mi entender, está totalmente fuera de lugar, como también está fuera de lugar, que la propia directora en otras ocasiones ha llevado a gurises del liceo a una charla partidaria, ¿no? Que venía a la calle Pou y Javier García cuando hablar de la marihuana. Entonces, pero era una charla organizada por la juventud del Sumate, en ese caso. O sea que todos tenemos, creo que en la educación, a todos se les va un poco la... La hicimos para el costado, ¿no? Entonces, mirando la situación más fríamente, creo que ganaron los gurises con esto. O sea, en definitiva, que es lo más importante. Se quedaron sin docentes, una sanción que entendemos... Que podría ser una observación, podría ser un comunicado, un diálogo antes, pero no se hizo. Y bueno, docentes percibiendo el 50% del sueldo y seis meses suspendidos, horas que no se han completado, porque no es verdad que se hayan completado. En la evaluación docente, todos están, casi todos los que están ahí, están evaluados muy bien, como muy buenos docentes. Entonces, mirando todo eso, en lo personal, también entendí que, bueno, que la Junta, más allá que muchos van a repetir que no somos órgano competente, etcétera, etcétera, y eso es verdad, pero sí somos una caja, como dice esa ultra... La palabra utilizada, caja de resonancia. La gente, bueno, que la Junta Departamental opine que en este asunto el CODICEN debería actuar cuanto antes, que debería resolver la situación. Yo entiendo que lo resolvió mal, porque no se puede agarrar a los docentes tipo de ejemplo, con un conflicto que viene detrás por otros actores, ¿no? Porque si ustedes miran un poco y saben leer lo que se dice, especialmente la palabra de la directora, acá hay un tema con la dirección sindical, con SLAMO y con otros actores que no tienen, digamos, que tienen que ver, pero no son los que están más implicados, porque justamente SLAMO y no está suspendido. Y creo que ahí es donde está el problema, ¿no? De hecho, hasta se han dado en la prensa nacional todo este problema, pero no es el foco de la Junta. La Junta estaba trabajando sobre la suspensión de los docentes. Entonces, entendíamos que como Junta deberíamos jugarnos un poco más y dar cierta opinión, más allá de cuidarse de la forma. Yo entendí que después de escuchar todas las partes a la gente, habría que decirle que claramente los chiquilines perdieron. Entonces, los queremos preservar de que no los lleven ideológicamente ni para un lado ni para el otro. Todos lo han hecho de alguna manera. Desde la directora hasta los sindicatos, hasta todos lo han hecho de alguna manera. Los sindicatos entienden que eso es lícito, que es libertad de expresión. Yo entiendo que con eso hay que ir con cuidado, pero no comparto esa posición. Pero bueno, tampoco comparto que por sacarse una foto, la gente perciba el 50% del sueldo y se supone a seis meses y que el ambiente del liceo se haya enraizado. O sea, si tú como directora o coes directora querés realmente lograr una... que los alumnos estén realmente... buscar la excelencia academia, como creo que la están buscando todos, creo que eso no fue la mejor medida. Y que del CODICEN tampoco está presentando una medida. No puede ser que sea ejemplarizante. Y no, no. Te sacaste una foto de un liceo para una campaña. Bueno, me parece que seis meses de suspensión y 50% del sueldo por los gurises me parece que es un dislate. Entonces, ese informe se acompañó. Pero después algo pasó. Lo que me han dicho de mí, que fue fortuito que alguien retuvo el informe para leerlo, entonces no se presentó. No sé. Esas son otras cosas que debemos estudiar. ¿Por qué se retiró ese informe? Algunos me dicen que fue un tema fortuito y otros... Deberíamos investigar, pues no debería pasar. Y bueno, ahí volvió a comisión. Y bueno, ahí algunos compañeros míos de Viles del partido cambiaron la postura y acompañaron el primer informe que hemos hecho, que era, bueno, como poco más que sugerir, que el Codicen mire y... Y bueno, yo no lo voté en ese momento y creo que voy a ser coherente conmigo mismo. Fui yo uno de los que dije, no, eso está muy... Ese primer informe está muy escueto, no logra nada y que, como diré, tenemos que expresarnos. Pues si no, ¿para qué la gente se reúne? Y para decir, bueno, mirá que entendemos que ustedes deberían tomar en cuenta esto. No, vamos a ser... Si trabajamos, vamos a una opinión política. Por esto, nosotros somos políticos, mal que nos pese. Y yo creo que, en definitiva, toda esta guerra no contribuye al buen ambiente del liceo, no contribuye a que los gurises estudien. Y además, también hay ocho familias que están realmente pasando muy mal, ¿no? Por una foto. Entonces, o sea, más allá del hecho de la foto, creo que deberíamos jugarnos en este sentido. Y la reforma educativa y cualquier propuesta educativa que quiera hacer este gobierno, o los que vengan, tiene que ser con los docentes y con los buenos docentes. Si la mayoría tiene excelentes notas, vamos a integrarnos y vamos a dejarnos de bajar la pelota y me parece que no es el camino este. Eso, en definitiva, por eso es la... Que voy a acompañar el informe con el Frente Amplio, por más que algunos digan, bueno, la bancada del partido está dividida. Y sí, está dividida. Y bueno, está... Y cada uno dirá sus argumentos. No pasa nada. No es un tema, digamos, departamental que pueda afectar el gobierno departamental y su buen funcionamiento. Vamos a darnos la libertad de pensar cada uno como quiere y por lo menos yo ser coherente con el informe que iba con las firmas de todos, ¿no? Esa era la idea. Claramente, además, si bien llama la atención, entre comillas, tampoco el disparador inmediato es la evaluación política de la fractura, la eventual fractura de la bancada. Creo que en este caso es un tema absolutamente secundario. Insisto en el entendido que, de alguna manera, cuando el tema llega a la Junta Departamental, la conclusión generalizada tenía que ver, o se planteaba, con que eventualmente puede haber sido un error lo de la foto, pero que la medida cautelar era absolutamente demasiado importante, por decirlo de alguna manera. De hecho, yo lo he dicho, yo creo que es una sanción previa, ¿no? Más que medida cautelar, se les está sancionando. Antes de... Porque si esta es la medida cautelar, te tiene que dar... Si la investigación te arroja resultado negativo, te tiene que dar 20 años de cárcel, más o menos, ¿no? Es una cosa que no tiene sentido. La medida cautelar con la falta cometida, que entiendo también, desde lo filosófico, es importante, pero los prejuicios que está generando la medida son bastante más importantes que el contexto en sí mismo, ¿no? Me parece. Totalmente. Además, la medida cautelar es supuestamente para que no haya una alteración de la prueba, pero la prueba ya está, porque las fotos estaban colgadas en el Facebook. O sea, circularon a nivel general. ¿Qué pueda cambiar que los docentes vayan y que ocurran y den que lo hacen? Más allá de que se dé el debido proceso de, digamos, de que si estuvieron bien o no, si hay que... O sea, la verdad es totalmente fuera de contexto y... Y en trasbastidores algún actor político me ha dicho que era como para un ejemplo, como para pararles el carro. Yo creo que la parada del carro se da, por ejemplo, con la valiente denuncia también de la... También de la directora Miran Ornejo contra las horas gremiales que presentaran los dirigentes sindicales del gremio docente que eran de forma irregular. Bueno, eso es una irregularidad. Está bien. Vamos adelante con eso y la verdad también hay que sacarse el sombrero por una persona que se la jugó y que le importa la ocasión como es ella. Pero me parece que pasa por ahí el conflicto central y no pasa por tomar de rehenes a ocho docentes que puedan estar en el gremio o no, pero no son, digamos, son excelentes docentes. El ambiente del liceo se vio enrarizado. O sea, todo fue negativo. No fue algo para sumar. No fue algo para sumar ninguna de estas medidas. Más allá del conflicto con los sindicatos y de FENAPES y los excesos que se dieron algunos dirigentes con el tema de las horas, son temas distintos. Y aparte, acá estamos hablando de unos docentes que sacaron una foto de manera que no compartimos, como tú decías, Bruno, de la manera, del punto de vista filosófico o de preservación de la leicidad, pero tampoco era para un disparate como esto y dejar gurises sin clase o en todo caso sin sus profesores titulares que son los que tienen que darles clase. Entonces, yo por eso firmo y veremos en la Junta si algunos estarán de acuerdo o no de mis compañeros ediles para, bueno, para llegar a una mayoría eventual que pueda elevar el informe al CODICEN o, bueno, y si no, no, pero daremos la pelea como corresponde. ¿Qué es lo que plantea el informe, Gonzalo? Yo lo tengo acá, lo podría leer, pero, en definitiva, ¿dónde está el matiz? ¿Son un poco más enérgicos, enfáticos en el planteo del CODICEN? Claro. Primero que al CODICEN le decimos estamos preocupados todos los vecinos a José, le estamos diciendo que la medida fue para nosotros por más que no somos juristas, pero entendemos que no contribuyó al normal funcionamiento del liceo y al ambiente educativo que tiene que tener un liceo. Y creo que eso, no hay duda de eso. Y que deberíamos también instar al CODICEN a que se exprese cuanto antes. No pueden pasar meses y meses los docentes suspendidos por una medida cautelar que, como tú decías, no correspondía. Y, bueno, después el tema es tratar de que esto se resuelva cuanto antes. El otro informe que después era como más light diciendo, bueno, que estábamos preocupados y que queríamos que el CODICEN en todo caso informara en qué estaba este tema. Era como decir, bueno, una cosa es un tirón de oreja y otra cosa es un susurro, ¿no? Creo que la... Yo entendí que no deberíamos juzgar más porque yo entiendo que un liceo con ocho docentes menos, con un ambiente enraizado, con, digamos, con gente encrispada no colabora a los gurises. Yo creo que los gurises habrán entendido un mensaje que la leicididad hay que cuidarla todos los días y está en cada uno y tener conciencia de que si el docente le está influenciando o no. Pero por una foto ha subido en Facebook, perder todas estas horas de clase con los docentes titulares, como excelente docente, como sale, se desprenden los informes que hemos tenido en vista, me parece que no corresponde. Y miren que yo al principio estaba con una postura un poco más, digamos, más reservada, pero al estudiar el tema y ver y conversar, ahí me di cuenta que estamos mal parados y seguimos mal parados en educación y ni los 15 gobiernos del Frente Amplio ni este por ahora nos han mostrado señales de cambios y de mejoras en ese sentido y me parece que por ahí, por el conflicto y por utilizar docentes como, digamos, como castigo, como si fuera una especie de barco pirata que agarraban al pirata y se portaban mal para que el otro mirara, no, me parece que por ahí no va, no pasa la reforma educativa, ¿no? Sí, totalmente, lo hemos pasado desde un principio totalmente desmedida, la sanción totalmente fuera de lugar, es un tema público, a mí lo que me molesta, lo que me pasa que está fuera de contexto es que se mezclen los temas, que me parece que son dos temas totalmente distintos, el de la... Exactamente, la manera irregular de los... Ahí Gonzalo nos decía, el tema gremial, claro, pero se junta, yo he notado que hay prácticamente una unanimidad por decir que son dos temas que van de la mano o que tienen que ver uno con el otro y no dejan de ser dos temas totalmente diferentes. Completamente diferentes. Uno es un tema gremial, específicamente, el otro es un tema de una... de un hecho que se produjo en determinado momento, el tema de las fotos. Es un tema puntual que se da y que tiene una repercusión directa en la medida cautelar que afecta al normal desarrollo del centro educativo y que parece no contrapesa otras cuestiones. La sensación que yo tenía, insisto Gonzalo, la última sensación que yo tenía cuando el tema se planteó en la Junta Departamental que íbamos a estar todos en esa posición. Incluso por la... uno repasa las actas de esa sesión y como que la unanimidad de la Junta Departamental entendía que el escenario era ese. Era, no está bien lo que hicieron, pero tampoco está bueno esto. Por eso me sorprendió un poco la elaboración de dos informes. Veremos qué resuelve el plenario hoy, ¿no? Sí, te voy a repetir, el informe era uno solo y después tras gallo y medias noches apareció, digamos, se retiró ese informe para que no entraran en la sesión anterior. No sabemos por qué, hay gente que me dice que fue fortuito, vamos a creerle. Y después se presentó un cambio en la postura de algunos compañeros de Dile del Partido Nacional. Bueno, yo se las respeto, yo, me mantengo en lo que había dicho originalmente, habrá que votar la hecha porque el cambio y será una cuestión de que por el gobierno y yo qué sé, todas esas cosas que como a Dile creo que no nos corresponde. Para mí hay que decir lo que uno piensa y después veremos si se molestan o no los actores de gobierno, yo qué sé. Me parece que los que salen perjudicados son los chiquilines y acá hay que decírselos claramente, los chiquilines que van al liceo de San José que está acá y que se tiene que resolver acá. Y después el tema de la licidad, como te digo, si uno se repasa las declaraciones de cada uno y bueno, lamentablemente hay desvíos de todos los actores, ¿no? Entonces, el que esté libre de culpa que tire la primer piedra. Entonces, me parece una sanción totalmente desmedida y bueno, es lo que voy a expresar en la Junta. Fonsa, gracias, de verdad, por el contacto. Vaya que la barra está relinchando ahí. Sí, tenemos 18 de un lado y 18 del otro y acá estoy en la veterinaria un poco ahí. Esta es mi oficina acá del estupro, pero sí, están relinchando los pacientes o estarán con hambre. Te mando un abrazo y esperaremos en la noche de hoy vamos a conocer los argumentos también, ¿no? Y eso es buena cosa porque cuando uno presenta un informe lo tiene que argumentar después. Así que hoy tendremos para recibir también los argumentos de aquellos que de alguna manera modificaron su postura. Te mando un abrazo y te agradezco de nuevo. Buenas jornadas. Te agradezco, saludos, chau, chau.